Vamos a comenzar el segmento del estado del tiempo con esa probabilidad de precipitaciones en la región que son más que nada para la costa este, pues Tampa, Fort Myers se encuentran tranquilos en ese aspecto, pero sí vemos precipitaciones aisladas sobre Orlando que también pueden venir acompañadas de fuertes ráfagas de viento hasta las 7 de la tarde todavía se muestran muy latentes en la región, pero es a partir de las 8 de la noche que ya se empiezan a disipar y en general toda la península se encontrará pues tranquila en cuanto a ese tema. Muchas de estas precipitaciones son causadas por la brisa marina, pero ya para el resto de esta jornada estamos viendo que Fort Myers tendrá un 30% de posibilidad de precipitación, Tampa 20%, mientras que Orlando un poco más, alrededor de 40%. Ya preparándonos para iniciar la semana, el lunes vamos a ver pues altos índices de calor por la humedad presente, lo que es la costa oeste a inicios de los 90 grados Fahrenheit, así también como la costa este, así que a prepararse para estas altas temperaturas e índices de calor porque rumbo a las 3 de la tarde incluso ya subiremos a más arriba de la mitad de los 90 grados Fahrenheit, pero también es importante mencionar que aunque Lee, el huracán que no está amenazando nuestra costa, sí está causando impactos en el mar, entonces para nuestra costa significa que tendremos alto riesgo de corriente de resaca a partir de mañana, además también el oleaje en la playa, pues lo que es hoy no está tan mal de 1 a 2 pies, pero a partir de mañana podría llegar hasta 4 pies y hacia el jueves hasta 7 pies y mar adentro incluso pues más elevado, vean a partir de mañana de 3 a 6 pies y hacia el jueves hasta 10 pies, entonces no se relaje demasiado en la costa, tenga mucha precaución en cuanto a las actividades sobre el mar, por lo menos hasta que estos efectos del Lee se puedan ya disminuir. Vamos a ver pronóstico extendido para Orlando, hay altas posibilidades de precipitación en los siguientes 4 días de un 50-60%, continúan todavía para el viernes, sábado y domingo, bajan esas posibilidades, pero vuelven a presentarse a partir del lunes y lo que es para Tampa, vemos también los siguientes 2 días, aunque el miércoles no tanto, el jueves vuelven a presentarse esas posibilidades de precipitación que permanecen hasta el viernes y la semana después, pero las temperaturas continúan de calidad. Vamos ahora con más información.